Exquisito y sabroso. Historia, cultura y realmente también reconocimiento. Resistencia. El cacao representa para nosotros un medio de vida. Nuestro valor ancestral y un sistema de producción clave en el uso de nuestros recursos naturales. Ahora nosotros participamos con cinco muestras de Guatemala en Cocoa of Excellence Internacional. La participación de estas muestras de cacao fino guatemalteco contribuyen al posicionamiento de la oferta exportable en nichos de mercado especializados. Solo en el 2022, según las estadísticas del Banco de Guatemala, se exportaron 380.5 toneladas métricas de grano de cacao fino por un valor de 1.2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 35%. Guatemala ocupa un lugar geográfico bastante bueno, bastante bendecido. Estamos rodeados por dos océanos y el nivel de cultivo ha mejorado bastante por lo mismo, porque hay lugares en Guatemala donde la tierra es muy agradecida. Y entonces eso ha contribuido también a que la calidad del cultivo sea mejor. Este cacao se comercializa hacia Estados Unidos y Europa. Más o menos nosotros proveemos a 52 chocolaterías en Estados Unidos y como a 15 en Europa. Dentro del segmento de Bean to Bar, que es del grano a la barra, como se le nomina, dark chocolates o chocolates que son saludables, son oscuros. Bueno, Fixi también es parte de los organizadores y la promoción de mercados campesinos en la zona. Y nosotros pues en estos espacios promovemos, ¿verdad? O promocionamos los productos, tanto del cacao seco, el chocolate, ¿verdad? Y eso es como hasta ahorita ha sido nuestro espacio de comercialización. Y nuestra apuesta pues es ir ganando los espacios y esto, el quinto lugar de Cacao Excellence. Creemos firmemente que es pues los espacios que tenemos que aprovechar y darnos a conocer, ¿verdad? Para la promoción de nuestros productos y que más gente nos conozca y que apoye a estos productores, ¿verdad? Porque va de la mano. Si no hay mercado, pues los productores tampoco es que se esfuerzan o se motivan prácticamente. Pero al tener un mercado allá seguro, pues la gente se motiva. Y entonces nosotros tenemos esa confianza de que Fixi es la pionera en la zona de Ixcán, en esta cadena del cacao. Y pues que queremos impulsar, ¿verdad? Dinamizar prácticamente la economía de mujeres, hombres. Y nuestra apuesta es eso, ¿verdad? Tener como oportunidades de generación de empleos para que esto también sea como el aporte social que la federación da a la región de Ixcán.